Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Conozco las reglas, claro que si Vamos a la copa Pegaso, dame tu fuerza Pegaso Y vamos a ver Que tal se nos da esta batallita Me estoy dando cuenta de que es que he sido un friki total De King of Mujer, es que he sido un friki Absoluto, yo no se ni como Me pasé solo el 1 y el 2, yo el Chain of Memories y esas gilipolleces Yo no me las pasé, me he quedado Flipado macho, cuando de repente Me metió en la cuenta y veo que si El arma artema, que si viva el rey Viva España, sabes, me he quedado super flipado O sea que es que No me va a durar nada el torneo Los capítulos extra yo creía que iban a ser super Largos, pero es que tengo de todo Es que no sé tío, no entiendo No acabo de entender Así que bueno Si tenéis Cualquier sugerencia, petición Ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios Aunque bueno, luego acabaré haciendo Casi lo que me dé la gana, pero Tener en cuenta que siempre influye Algo, siempre acabo influyendo Así que vamos a matar Los mocos negros, ya está O vale, es que es Yo me muevo por la pantalla Y Donald y Goofy se encargan de matarme a todo Yo no tengo que hacer nada En fin Vaya tela Lo que me da miedo si es Enfrentarme a Sephiroth Sephiroth Si que me puede dar pal pelo De hecho Es el comentario Yo creo que es uno de los comentarios Que más he visto en los vídeos Haz un razo a Sephiroth Mata a Sephiroth No vas a poder con Sephiroth Que no sé qué Que no sé cuántos No sé, ya veremos Por lo pronto Este es el segundo capítulo extra La copa Pegasum Ya hemos hecho la copa Phil Y bueno Vamos haciendo todas Yo no tengo Pris El verano es muy largo Y tranquilos Que vendrá Kingdom Hearts 2 Claro que sí Joder Sé que os pido likes Porque es que me gusta O sea, los likes Aunque parezca que no Que lo importante son las visitas Vale Pero es que a mí Cada like me hace pensar Que os gusta Si no, pues digo Joder, pues para qué subo esto Si no gusta Que lo acabaré subiendo Como siempre Pero bueno Yo me monto mis paranoias mentales Y así es lo que pasa Vale Bandido Besos ¿Os acordáis los gordos? Lo que me tocaba en los cojones Y ahora me los cargo Como si fueran nada A ver Y pensar que estoy jugando en live Y es que parece que no Porque como Como es tan sencillo Parece que No estoy jugando en live ¿Sabes? Buah, es que me los mato De un golpe, tío Es que es un abuso Es un abuso total Tú verás Yo con la Artema Y donarle el Goofy Con viva el rey Y viva la reina ¿Sabes? Es que es un abuso total Vale, a ver estos Que me tocaban mucho Los cojones A ver ahora Lo que tardo en matarlos Vale Siguen tocando Los cojones, tío ¿Cómo pueden tener Tanta defensa, tío? No me jodas, tío Mierda No me jodas Que me va a costar Esta puta ronda, tío Vaya tela Venid aquí Porque no le vais a quitar vida Venid aquí Esto se hace con triángulo Que también me lo dijisteis vosotros Yo no lo sabía No, todavía no Todavía no Todavía no Ven aquí Ahora, ahora, ahora Ahora Putos venenosos De mierda Muérete Ya está Joder, esos sí que tienen vida Macho Que toca pelotas No pasa nada Es el poder de la llave espada That's the power of the keyblade Gran nivel de inglés, eh Oye, os cojaréis de todo el inglés Que habéis aprendido Viendo esta serie Este walkthrough Madre mía Vaya tela A morir Vaya trip Vaya cuácil Me acabo de hacer ahí Ya está La ronda más rápida De la historia Ya está Ya está Veneno Veneno Vale Next 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 Vale, me quedan dos puestos Me acuerdo lo que me costaba Esta ronda Cuando estaba en el nivel Cuarenta y algo Y ahora Hago así Y los mato de un golpe ¿Sabes? No me duráis ni un round, chaval Ya está Y vamos a ver ahora Los toca pelotas De Los que vienen ahora A ver ¿Quiénes eran? O sea, sé quiénes son Pero no me acuerdo Yuffie Y León Vale, Yuffie y León No, no, León no Sí No No Yuffie y León, sí Vale Primero había que matar a Yuffie Porque se cura la vida Y no sé qué A ver Ahora sí te quito vida Eh, Yuffie Ahora no tengo ni que hacer estrategia Ahora les ataco Y ya está Es que antes Les devolvía las estrellas ¿Sabes? Ahora ya ni me importa Bueno, toma esa ¡Ja! Pringada Y tú vas a caer en nada También Ahora este saca Su super espada Ahora veréis Si me lo sé de memoria ya Niños Imaginais las veces Que me he pasado este torneo Y el otro El de Hércules El de Hércules Sí que me lo pasé veces Muérete, muérete Pero si eres un mierda Mira Saca su mega espada Al final Anda Ala Fuera Bueno, chavales Un capítulo extra más Espero que os haya gustado Like y favoritos Nos vemos en la siguiente copa A la copa de Hércules Y Un saludito Y hasta la próxima Es que ya está Me repito macho Es todo ya tan sencillo Venga, chao, chao Amén 1 2 2 1 2